No importa cuánto caiga, ¡siempre me levantaré! ¡Henas! ¡Retical Life! ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! ¡Juhuu! ¡Órale! ¡Destructor Imperial! Yo me encargo ¡Marufa! ¡Pilogia! ¡Azer! ¡Mirufa! ¡Ah! ¡Luz Tira! ¡Prepárense! ¡No escaparás! ¡Beng! ¡Combustión! ¡Genocidio! ¡Bomba Zónica! Iniciando operación ¡Aquírla! Overclaw, campo magnético Interceptor ¡Operación Tiempo Gama! ¡No escaparás! ¡Tiroteo! ¡Atrás! ¡Prisión! ¡Marcado! ¡Lompaste! ¡Esto pueden dejármelo a mí! ¡Gunia! ¡Loto Bianco! ¡Gendio! ¡Fistball! ¡No! ¡No! ¡Tono! ¡Detrás de mi Gartutor Imperial! ¡Por la victoria! ¡Idiota! ¡Te reduciré a cenizas! ¡Hágate esto! ¡Fractura! 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 ¡Gampo no fuerza! ¡Pero es tu fin! ¡Albafobia! ¡Facación! ¡Azucen! ¡Agornía! ¡Espalla! ¡Magnome! No lo intentes ¡Hemorracia! Intenta escapar de esto ¡Fuego! ¡Costum la unida! ¡Centinela! ¡Ahora! ¡Corrente Sardinia! ¡Esto se ve muy prometedor! ¡Drival! ¡Schwerthand! ¡Comienza a rezar! ¡Bloot! ¡Lumens! ¡Requem! ¡Potentanos! ¡La Cebra! ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡Azucrofical! ¡Loryo! ¡Ven! ¡Por vamos! ¡Diria! ¡Lapia! ¡Gaña! ¿Estás aquí? Ya no puedo hacer más que llorar Quiero volver a intentar ¡Luna oscura! Repetiré esto las veces que sean necesarias ¡Vamos al espacio! ¡Cartas astral! ¡Se acabó! ¡Hagamos lo correcto esta vez!